Buenas y muy buenas amigos suscriptores, suscríbase a mi canal para que reciban mis notificaciones y para que vean los canales de años anteriores antiguos. Ustedes que vean con ese velito rojo, ese tono rojo, son obras que yo voy a dar que son obras antiguas, que hay muchas personas que solo ven las primeras obras que yo estoy poniendo ahora en día, pero no han mirado las obras de años pasados que son muy buenas también como las de ahora. Entonces, aquí dices, obra, cómo liberarnos de programas y patrones heredados de nuestro árbol genealógico. ¿Cómo se lo explico? Este video es antiguo, lo pueden buscar a sí mismo en mi canal de Luz Espiritual Prosperidad Infinita. Suscríbase si no, no vas a poder verlo. Para ver todos esos videos antiguos, tienes que suscribirte, si no, imagínate. Bueno, estos patrones negativos que heredamos en nuestro ADN, todo lo que tus ancestros han heredado, con ley de Dios te pertenece a ti, porque tú configura ese ADN, está configurado en esa herencia de ADN. Si tus padres tuvieron escasez y tú no supiste de programar esa escasez, sea en todos los sentidos, escasez de dinero, escasez de salud, escasez de casa o problemas de infidelidad, todo lo que sea negativo, que tus padres, abuelos, abuelas, generaciones pasadas, hayan pasado y tú las sigues repitiendo esos patrones, con esta oración tú puedes desprogramar, aunque hay otra oración que voy a poner después de esta, que son dos. Esta es una, la otra se la voy a poner. Puedes desprogramar todos esos patrones negativos que tu madre o tu padre, tu abuela y tu abuelo a pasar y te lo están portando a ti. Esa patente vamos a desprogramarla con este video que usted va a buscar en mi canal antiguo, que le va a ayudar a desprogramar esos patrones. Por ejemplo, patrón de escasez si tu familia pasó problema de dinero, tú también estás pasando problema de dinero y no llegas adelante y siempre es igual. Problema de casa, cada vez que tienes una casa, tienes un problema, te la quitan, se derrumban, no sé qué, porque tu mamá y tu papá también pasaron lo mismo, o tu abuelo, tu abuela, etcétera. Cosas negativas que pasaron tus familiares y tú las sigues pasando en esta vida. Y te pregunta por qué, le pasó a mi tía, le pasó a mi hermana, mis hermanas no fueron felices, mis hermanos no fueron felices, todos están separados, están solos. Y resulta ser que mi madre también se murió sola, o se murió solo. Todas esas cosas, esos patrones que se repiten en la familia, porque tu madre, tu padre, tu abuelo, tu bisabuela, tatarabuelo, lo hayan pasado. Con esta oración y otra oración que le voy a poner detrás de esta, podéis repetir estos patrones, estos patrones, esta oración, perdón, patrones no, oración, puedes repetirla todos los días y pensar en todo ese árbol genealógico, mirar como que está, si su madre o su padre están muertos, no están fallecidos, esa es la palabra linda, pues vamos a pensar que está frente a ti dibujarlo con una foto, observar a tu madre, tu padre, tu abuelo, bisabuelo, toda esa generación. Si no lo sabe, piensa en tu madre o tu padre. Si no sabe quién es tu madre o tu padre, porque hay casos así, pues di su nombre. Si no sabe tu nombre, di mi generación es mamá y papá, porque todos tenemos una madre, un padre, ¿verdad? No te parió una gallina, ni un pollo, ni un ave, te parió una madre y un padre. Entonces, lo tendrá. Aunque no te lleve bien, tienes que hacerlo para desprogramar todas esas cosas. También pueden ser patrones de hechicería, de brujería, que tu antepasado a lo mejor hicieron y por eso tú tienes tantas maldiciones, tanta gente que te envidia, tanta gente que te hace muchos trabajos, etcétera. También esto es importante para desprogramar todo lo negativo en ese árbol genealógico, ¿vale? Esta es una de las oraciones, pero hay otra oración también muy importante que te va a servir. Eso hay que rezarlo todos los días y cada día menos. Por ejemplo, si lo reza todos los días y el mes que viene te la pasaste haciendo, recuerden que hay que hacer las cosas cuando tú quieres, cuando tienes ganas, cuando tienes deseos, ¿ok? Nada es obligado, nada tiene que ser como yo estoy diciendo. Usted hará la oración cada vez que se sienta bien haciéndola, siempre pensando en todas esas seres fallecidos y seres viviendos, dándolos como si estuvieran frente a usted. Si no, imagínenselo, la imaginación. El espiritista, el médium, tiene que saber hacer imaginación como si estuvieran las personas ahí. La imaginación es muy importante en el desarrollo, ¿ok? Después le voy a hablar de eso si no se me olvida. Entonces, es importante esta oración más otra oración que voy a poner, son dos. Bendiciones, suscríbase a mi canal para que reciban mis notificaciones.